realmente hoy no tenía que haber vídeo pero estaba grabando este maquillaje que veréis más adelante y he dicho pues me apetece hacer un tag navideño como he mirado en internet y la verdad no he encontrado nada no sé si existirá este tag o no me invento las preguntas y como me las invento pues te animo a que hagas este tag me etiquetes y me los mandes para que yo lo vea o bien me contestéis las preguntas aquí abajo así que vamos a comenzar la primera pregunta sería ¿Reyes magos o Papá Noel? en mi caso yo elijo los Reyes magos pero sí que es verdad que a la hora de los regalos prefiero que se den en Papá Noel ¿por qué? la razón los niños yo ahora soy adulta y me lo das en Reyes y lo entiendo pero los niños no lo entienden de la misma manera y también pues hay que pedirlo todo en Papá Noel para que puedan disfrutar más de ello durante estas vacaciones que tienen de la otra manera si se lo traen los Reyes magos tienen solo un día para disfrutar de los regalos que le han traído entonces yo soy más partidaria de darlos en Papá Noel por los niños pero sí que es verdad que me gusta más Reyes si te gustan los Reyes magos y los celebras ¿cuál es tu favorito? claramente para mí para mí es Merchor pero no sé qué fama tiene Baltasar Gaspar es el marginado del mundo que hay gente que le gusta pero yo es Merchor o Baltasar o sea Gaspar no lo quiere nadie entonces bueno yo me quedo con Merchor me encanta porque es que como el típico abuelito con la barba blanca me parece más dulce no sé me gusta más a ver mi película navideña favorita sí que es verdad que no tengo ninguna como tal navideña no es de no es que digas ay esta me la pongo todas las navidades no no o sea vamos a ser sinceros ¿vale? pero sí que es verdad que hay algunas pues que he visto que me parecen más bonitas que me gustan mucho entonces bueno pues voy a deciros varias por si no las habéis visto que no creo las veáis por el express me parece una película muy bonita luego también está la de solo en casa me gustan todas la verdad es que no no puedo elegir nadie así que la verdad es que la primera es como más especial pero solo en casa por favor fantasía fantasía y también me gusta mucho el Grinch me parece una película muy buena que enseña como otra parte ¿no? la persona que odia la navidad que obviamente no va sobre eso como tal la película va sobre o sea odia la navidad pero bueno tenéis que ver las películas de la navidad y ahora mismo no me viene ninguna más en la mente pero seguro que hay muchas que he visto que me han gustado mucho sí que es verdad que por ejemplo la de Netflix pues tienen su puntillo como la que por ejemplo anoche vi una que es la de intercambio de princesas la segunda parte navidad blanca o playa nunca he tenido una navidad blanca pero tampoco he tenido una navidad en la playa yo es un poquito mezcla es decir donde yo vivo es un sitio en el que no nieva a no ser que te vayas muy a la montaña y tampoco suele nevar tampoco es un sitio en el que haga tanto calor como para ir a la playa es decir estamos en invierno bueno en invierno no estamos ya a finales de otoño para empezar invierno entonces ¿qué pasa? que no hace frío para irte para que nieve pero tampoco hace calor para irte a la playa entonces es un poco término medio ¿dónde sueles pasar la navidad? la suelo pasar en mi casa por lo general si cuando era pequeña pues iba a casa de mi abuela o a casa de unos amigos que de mis padres que tenían unos hijos de mi edad en fin o sea de mi tía también una época en la que iba pero por lo general ahora la celebro en mi casa y más este año chicos tenéis que quedaros en casa por favor es muy importante porque hay que mirar por uno mismo por nuestra familia y por todo el mundo en general y es muy importante que aunque sea difícil nos quedamos en casa pero haciéndose esfuerzo el año que viene podremos estar unidos todos los familiares o sea es decir podrás estar con tus familias así que es muy importante que te quedes en casa recomendación del día a ver mi canción favorita de la vida no tiene nada especial pero sí que es verdad que me gustan mucho tres pero tres con la versión específica esa ninguna más me gusta mucho A The One For Christmas que bueno todo el mundo la conoce María Caray pero me gusta la versión con Justin Bieber no sé me gusta le veo que tiene ahí una cosa más especial más de mi Justin Bieber es mi Justin Bieber luego me gustan mucho los peces en el río pero versión RBD y desde pequeña o sea cuando la sacaron en su momento yo ya le daba ahí peces en el río y me gusta esa versión y también me gusta mucho Drummer Boy que es el porro pompón de toda la vida pero la versión de Justin Bieber que tiene ahí un rap entonces le da un toque así divertido y está muy chula ahí porro pompón ropa pompón me gusta me gusta me gusta me he dado cuenta que toda esta parte la he grabado sin micrófono porque mi padre me ha llamado he tenido que ir y me lo quitar y sorry pero se habrá oído no igual que ahora pero se habrá oído eres más de abrir los regalos la noche del 24 o el 25 por la mañana yo soy más de por la mañana le veo ese toque especial esa ilusión de levantarte y ver todos los regalos pero desde que ya soy mayor comprendo que hay gente que no quiere madrugar entonces se hace por la noche entonces a mi papá Noel y los reyes me traen las cosas por la noche esa es la explicación pero sinceramente la prefiero más por la mañana le veo más especial la tradición que más te guste navideña yo como tradición como tal yo creo que en España como tal la única que creo que podríamos decir en navidad es la noche de las uvas que es en año nuevo tomarse las 12 uvas a la vez que las 12 campanadas pero tengo que reconocer que hay una cosa como especial que es una chorrada a lo mejor y es que cuando estás ya de madrugada en esa misma noche pues claro tú estás bailando estás disfrutando del nuevo año y bajas a por churros con chocolate me parece no sé es una chorrada y normalmente a veces ni como bueno suelo comer algo sea uno porque a lo mejor son las 5 de la mañana y te estás comiendo un churro con chocolate vamos a ver hay que ser un poquito tonto de la cabeza pero es una costumbre que aquí se suele hacer en España que a las tantas de la madrugada te bajas a por churros y no sé me parece me parece chulo original y luego también me gusta mucho la de el roscón que a mí no me gusta el roscón yo no como roscón nunca pero me gusta que termines de cenar y que te reúnas en la mesa para comerte el roscón que tengas la sorpresa de los regalos dentro del roscón a ver que le toca el agua para apagar el roscón en fin me parece muy chulo aunque yo como otra vez churros con chocolate porque no me no me gusta el roscón ¿cuál es la comida favorita en navidad? no me gustan los turrones ni los mantecados ni las amendritas ni nada de eso sí que es verdad que solamente hay un turrón que me gusta pero no es turrón como tal porque es una inventada totalmente que es turrón con oreo que se salió lo sacaron hace poquito hace un par de años y es una inventada eso no es turrón vamos a ver es chocolate un poco más blando con oreo eso es una inventada no es turrón entonces pues el turrón como tal no me gusta es así y el turrón de chocolate es chocolate con arroz inflado o sea es la realidad no es turrón no sabe a turrón entonces solamente me gusta eso sí que me gustan los negritos para quien no los sepa voy a intentar buscar una foto y que salga por aquí y si no lo hago yo de lo que tengo ahí porque como lo único que me gusta pues es comprar en casa no me gusta el roscón se suele comer mucho marisco no me gusta el marisco el día de navidad también se suele estilar comer depende de qué zona pero aquí por ejemplo en Alicante suele estilar comer sopa por lo menos en mi casa siempre se ha comido sopa el día de navidad no me gusta la sopa en todo caso como la pelota porque se come sopa con pelota en todo caso me como la pelota en fin ¿qué comes tú Irene? pues como es un poquito más especial me hago bueno me hago hago hojaldre una empanada de hojaldre le pongo jamón york queso bacon tomate y lo cierro al horno y yo como eso por la noche de noche buena como eso que ha sobrado en navidad lo vuelvo a cenar en noche vieja lo vuelvo a comer en año nuevo lo vuelvo a comer a cenar en Reyes y lo vuelvo a comer el día siguiente de Reyes porque no me gusta nada más a ver si que hacen a lo mejor quesos el fuet de toda la vida o a lo mejor un pan tostadito con ensaladilla pero no me gustan los patés no me gustan los mariscos el pescado tampoco entonces no suelo engordar en navidad la verdad cuando me he pesado antes y después me queda igual porque es que no me gusta nada especial la gente que tengo unas ganas de comer torral no me gusta cuál ha sido el mejor regalo que te han dado en navidad pues ahora mismo así que piense un regalo el mejor yo creo que lo mejor son todos porque todos tienen algo especial todos te lo hacen con cierta ilusión todos tienen algo siempre lo has pedido si lo pides porque lo quieres ¿no? entonces yo creo que todos ¿vale? pero si que es verdad que este año que no os lo voy a decir aún porque he pedido una cosa que ya lo veréis que me hace especial ilusión y que no esperaba que se me comprara bueno que se me pidiera entonces bueno ya lo veréis pero así que que piense el regalo más especial bueno como especial bonito y tal mi hermana me pidió por Reyes un un álbum de fotos de estos que son en libro que que va a imprimir a la foto y bueno son fotos básicamente de toda mi vida desde pequeñita hasta ese momento en el que se hizo y bueno pues eso es bonito ¿qué regalo es el que siempre pediste pero que nunca te llegó? en mi caso fue la Nintendo DS sí que es verdad que mis padres me pidieron otra que era la Playstation Portable que era la PSP comúnmente conocida y y a mí me encantaba o sea me gustaba o sea me gustaba no voy a decir que no la odiaba ¿no? pero sí que es verdad que yo pedía la DS porque tenía juegos que a mí me gustaban más entonces mis padres con toda su buena intención del mundo pues me recompraron me pidieron me equivoco la PSP que era mejor es una Playstation la otra es una Nintendo que no es que sea mala pero sí que por lo menos en nuestra opinión en mi opinión es mejor la marca Playstation entonces mis padres con toda su buena voluntad del mundo me compraron la Play la PSP por parte de mi prima se me trajo un creo que fue la funda y un juego que fue de los Simpsons y mis padres fue Shrek y Shrek 3 y los Simpsons mascotas como digo no es que no me gustara ¿vale? ni la odiara ni nada pero sí que es verdad que yo pedía la Nintendo DS porque había juegos que a mí más me gustaban que era pues a lo mejor imagina ser diseñadora la cara montana y el patito feo y todas esas historias que a mí me gustaban más si hubiera sido por ejemplo el caso de mi hermana la PSP era perfecta para ella porque a ella todo el enchandante y y el Resident Evil y el Crash y su puñetera madre pues a ella le encantan todo ese tipo de juegos pues me había quedado sin batería en Focation y bueno como iba diciendo a mí yo era más de Nintendo DS ¿vale? a mí me gustaba el imagina ser diseñadora y mi hermana sin embargo por el lado contrario era más de la PSP un chandante ese como se llame hasta el FIFA o sea os quiero decir a mi hermana le gusta más ese tipo de juegos entonces mis padres con toda su buena intención pensando que iba a ser buen que que iban a estar también todo ese tipo de juegos pues me pidieron la otra que es más aún la tengo la voy a enseñar ya si sabéis cuál es por si no no la situáis tengo tenía no sé si la sigo teniendo pero tenía más fundas y ahora y esta fue la primera que me regalaron esta fue la primera la que os digo que vino con Navidad es esta por detrás la pegatina de High School Musical tenía todo esto los botones todo ya fui mamá y lo quité tenía los botones todo con pegatinas toda esta parte alrededor aquí también tenía pegatinas y bueno yo esto colgando que es una bolsita para meter una tarjeta que sigue estando dentro no la entiendo desde hace mucho no sé si tiene batería el caso es que como os digo yo no, no tiene batería yo la agradecí jugué bastante pero hubiera jugado más con la con la otra porque como os digo hubieran estado los juegos que yo hubiera disfrutado más que yo los sim soy súper amante de los sim pero en la PSP pues no eran igual no tenía nada que ver estaba bien jugué muchísimo era el juego que más jugué el rec me lo pasé entero y el que no conseguí pasarme me quedé estancada y no había manera fue con los sim no y he sido mayor lo he vuelto a intentar y no he podido o sea eso es imposible entonces bueno como os digo pues no es que hubiera sido un juguete que nunca me ha llegado pero si uno que me llegó un poco torcido por decirlo de alguna manera entonces bueno como os digo fue cosa de mala suerte en el sentido de que mis padres lo hicieron con buena intención pero no era lo que yo exactamente pedía pero como digo se agradece y su buena intención estaba que lo disfruté sí pero hubiera disfrutado muchísimo más el otro y bueno pues yo creo que sería ese exactamente el juguete que os he dicho lugar en el que te gustaría ir en navidad a ver me gustaría ir mucho celebrarlo en times square me parece una fantasía o sea times square que estaba rota de gente pero yo quiero celebrar navidad en times square si hay algún lugar más pues no la verdad sí que he visto sitios en los que se celebra la playa tiene que estar bonito la playa ver los fuegos artificiales y demás pero así ningún lugar en especial la verdad me gustaría celebrarla una vez en mi vida con nieve eso sí que lo lo reconozco o sea a mí me gustaría aunque me muera del frío con lo frío de la que soy yo quiero celebrarla navidad con nieve entonces bueno pero no es no es en ningún sitio en especial que digas Alaska por ejemplo o Canadá no un sitio en el que tengan nieve ¿eres de las que compran los regalos y los envuelven con antelación o de las que lo hacen más con el tiempo justo soy más de la primera opción yo lo preparo todo con mucha antelación básicamente en mi caso está todo planificado falta a lo mejor alguna cosita o alguna cosa que digas de última hora pero ya está todo entonces pues sí soy más de antelación de prepararlo todo porque tengo tanta ilusión que quiero hacerlo antes de tiempo entonces peco un poquito de ello ¿no? a lo mejor pero creo que fue para septiembre creo que ya empecé a pedir las primeras cositas septiembre o finales de agosto es decir que yo lo he preparado con mucha atelación también pido mucho por internet entonces también necesito tiempo para que me llegue no es lo mismo que ir a una tienda o pedirlo en una tienda nacional por internet que sabes que te llega pero si te viene de otros países de otras historias es más complicado entonces me gusta pedirlo con bastante tiempo pero aparte que que me gusta entonces pues lo hago antes de tiempo por ilusión y la última pregunta es si es tu época favorita del año por ejemplo que es mi caso ¿qué te hace que sea tan especial para ti? ¿por qué te gusta tanto la navidad? en mi caso creo que es el ambiente un poco ¿no? la ilusión de los niños de recibir los regalos papá nobel reyes magos el ambiente las luces las tiendas llenas que en este caso este año hay luces y hay tiendas llenas pero no se debe no solo regalos en sí sino la ilusión de los niños como digo de abrirlo tu propia ilusión por saber en qué han pensado en ti para hacerte un regalo ¿no? no sé todo eso y el amigo invisible que también es muy típico bueno pues ese tipo de cosas creo que es una época luego también el ir a brigadito como digo me gusta mucho la navidad en invierno entonces el ir a brigadito todas esas cosas y como os he dicho espero ver que respondáis todas estas preguntitas abajo o que mandéis vuestros vídeos nombrándome y demás para que yo lo vea porque tengo curiosidad de saber también vuestras opiniones ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que están soñando por aquí abajo activar la campanita y recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en guapa y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media bye bye ¡Suscríbete al canal!